¿Qué estáis aquí? ¿Cuál fue mi re�osa? ¿En qué año estamos? Te estáis acá, ¿me qué ponemos al Pibón? ¡Vuelve! ¿Urgüe? ¡Urgüe! ¡Urgüe! ¡Betín, sí, qué! ¡Gaur, Garbí! Nosotros con un conjunto. ¿Cantónd slipping la canción? ¡Se colore, carrito! ¿Cantónd silo ni la verdad? ¡Libeti de Sela! ¿Has ahí? ¿Está aquí con un cabrón? No era un poco de Sake Mundo. ¿Estás usada?